Bienvenidos, en este video vamos a ver cantantes que murieron a causa de alguna enfermedad, parte 4. Pau Donés nació el 11 de octubre de 1966 en Barcelona. A los 12 años le regalaron su primera guitarra y desde aquel momento inclinó su vida en la música. Formó junto a su hermano el grupo J & Company Band que más adelante se llamó Dentaduras Postizas. A los 16 años su madre se suicidó y al ser el mayor de cuatro hermanos, en cierto modo tuvo que sustituirla cuidando de ellos. En 1995 creó la banda de rock Jarabe de Palo, tocando en algunos locales nocturnos de la capital catalana. Un año después grabó su primer disco titulado La Flaca, alcanzando la popularidad en España y en varios países más de Europa, donde vendió más de 100.000 copias en pocos días. En 1998 salió a la venta su segundo disco Depende, logrando el éxito no solo en Europa, sino también en América. En 2003 graban el álbum De Vuelta y Vuelta, desprendiéndose el tema Bonito, canción que se convirtió en un clásico de la banda. Luego grabó varios discos más, hasta que en 2015 se le detectó un cáncer de colon del que tuvo que operarse dos veces y recibir sesiones de quimioterapia. En 2016 anunció que estaba limpio de la enfermedad, pero en febrero de 2017 Donés comunicó una recaída y su intención de seguir peleando contra el cáncer. El 9 de junio de 2020, Pau Donés murió a causa de la enfermedad que padecía. Su última aparición fue en el video publicado en YouTube del tema titulado Eso que tú me das. Una canción de agradecimiento por el apoyo y cariño que recibió durante su larga lucha. La vida es una y ahora, entonces hay que vivir el momento. No pensemos en el futuro, ni los que tenemos el cáncer ni los demás. Pensemos en nuestro momento, ¿no? Hay esa frase tan tremenda que dice, el presente es el tiempo que perdemos pensando en el futuro. El futuro no existe. Entonces, la vida es una, la que tenemos, y es ahora. Disfutémosla y la segunda es vivir sin miedo. No hay que tener miedo, ni al cáncer ni a nada en general. Si tú no pases de miedo que tu lugar. Si grito cuando yo debo callar. Si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya. Camilo Sesto Camilo Sesto nació el 16 de septiembre de 1946 en España. Fue en su adolescencia donde comenzó a interesarse realmente por la música. Integró el grupo Los Dayzone con el que interpretaban canciones de los Beatles y los Vichys, además de algunas composiciones de Camilo. En 1971 grabó su primer disco como solista titulado Algo de Mí, álbum que consiguió un gran éxito en ventas. También en los primeros años de aquella década se llevó varios premios de importantes festivales y de emisoras de radio muy conocidas. En 1975 Camilo Sesto protagonizó la ópera rock Jesucristo Superstar, alcanzando un gran éxito de público. Por aquel entonces en España Camilo era considerado como el mejor artista del momento. Sus temas eran nominados al Grammy y cada disco que sacaba al mercado tenía una enorme cifra en ventas. En los 80 su carrera continuaba siendo exitosa. Participó del Festival de Viña del Mar donde se llevó el premio Gaviota de Plata, siendo el primer artista al que se le entrega este galardón. Luego continuó grabando discos y participando de festivales. Pero a comienzos del año 2000 tuvo graves problemas de salud. Camilo fue sometido a un trasplante de hígado que desafortunadamente su cuerpo terminó rechazando. Y por esto debió ser operado nuevamente en 2001. A mediados de la década de 2010 se le diagnosticó una enfermedad renal que lo llevó a ingresar en varias ocasiones de urgencia al hospital. Camilo Sesto murió el 8 de septiembre de 2019 por un paro cardiorrespiratorio debido a los problemas renales que sufría. Su deceso fue anunciado en su cuenta oficial de Twitter. Posteriormente la madre de su hijo lo confirmó en los medios. Barry White nació el 12 de septiembre de 1944 en Texas. Comenzó cantando en el coro de una iglesia baptista del que luego se convirtió en director. A los 16 años formó parte del grupo Do Whoop con el que grabó varios discos. En 1973 lanzó su primera grabación en solitario iniciando de esta manera su carrera en la música disco y convirtiéndose en uno de los reyes de las pistas de baile. Más tarde grabó algunos discos de los que se extrajeron varios temas que lograron una gran popularidad. Pero a partir de 1977 su carrera perdió empuje. Siguió lanzando grabaciones pero con muy poca repercusión. A principios de 2001 su salud comenzó a deteriorarse. Padecía de hipertensión crónica y esto le provocó una insuficiencia renal aguda. En septiembre de 2002 a la espera de un trasplante debió someterse a un tratamiento de hemodiálisis pero en mayo de 2003 tuvo varias complicaciones. Sufrió una trombosis que le paralizó la parte derecha del cuerpo. Finalmente su organismo no resistió y murió el 4 de julio de aquel año. Su cuerpo fue incinerado y el 12 de julio sus cenizas fueron esparcidas en el océano pacífico en la costa de California.